El día de ayer, la gobernadora de Puebla, Marta Edica Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más murieron luego de que el helicóptero en el que viajaban se precipitó en campos de cultivo en Coronango, a pocos minutos de haber despegado de la capital poblana. Tras este hecho, la noticia se propagó en diversos medios de comunicación y distintas personalidades del ámbito político en México reaccionaron ante este fatal percance. Sin embargo, Xochitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional, PAN, cuestionó los polémicos comentarios que hizo Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, PT, sobre el fallecimiento de Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle. Por medio de Twitter, Noroña publicó, miren Rafael Moreno Valle era terrible. Su mujer, Marta Erika su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente del día de hoy. Miren arroba Rafa Moreno Valle era terrible su mujer, arroba Marta Erika su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente del día de hoy. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, December 24, 2018 En respuesta, durante una entrevista, Xochitl Gálvez dijo, Mi parece que hay comentarios que están fuera de lugar como el de Fernández Noroña y otros en redes sociales, creo que hay momentos en que se debe tener sensibilidad. La noticia de la muerte de Moreno Valle y Marta Erika causó múltiples reacciones en la sociedad mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los que opinaron sobre el suceso. Y por redes expresó, en lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments